¡Bastardo! ¡Era broma! ¡Wow! ¡Bastardo! ¡Bastardo! Conca una pedra de patrónica Para el maldien Yo sé que es su política En su política ¡Bastardo! 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 Una guerra aquí toda de lado Una guerra así ¡Bastardo! 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 Y la solución ¡Bastardo! Una calle ¡Bastardo! ¡Españón! ¡Todo va bien! ¡Bastardo! 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 Por el dinero y el poder 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 Y el poder M bible ¡Suscríbete al canal!